Soy Salvador Alfonso Rivera Bernal, nací en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el 18 de febrero de 1932. Conocí yo a Claudia Estrada, cantábamos como casi nos veíamos, si no diario cuando menos dos o tres veces por semana. Claudia Estrada, un compositor, canciones muy famosas que los Panchos se hicieron famosas como Contigo, Todavía no me muero, Hojas son negros, que es una canción que pocos conocen. Yo estaba muy joven, le digo, tenía 18 años, ya Claudia ya era un hombre de 30, 32 años y yo llegaba, pues ya se armaba el dueto de que todos sabían que íbamos a cantar. La gente nos hacía ruedas para oírnos. En alguna ocasión llegó una persona que se llama María Velasco, la India María. Usted es bolero por su rítmica, es bailable, podría ser bailable, pero muchas gentes lo escuchan. Por ejemplo, llevan un trío, les cantan canciones románticas, pero esas canciones las deberían de cantar con ritmo para que la gente al escuchar esas canciones la baile. Yo quisiera que la gente, al escuchar esa música de bolero, la bailara, porque es una cosa muy preciosa de sentir el rostro de la mujer cerca de uno y cantando un bolero. Gracias. 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 Gracias.